Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a estar mostrando como instalar un servidor SSH en Android. Ya yo hice este video con anterioridad, pero voy a hacerlo nuevamente pues hay cositas nuevas que mostrar. Así que empecemos. Como pueden ver en la pantalla, la descripción del paquete OpenSSH, que es el que tenemos que instalar para poder tener un servidor SSH corriendo, va a agregar que SSH es un protocolo seguro de comunicación, es decir, que permite una comunicación segura entre dispositivos usando algoritmos de encriptación seguros. Pues para instalar OpenSSH ejecutamos el siguiente comando. Listo, hemos instalado exitosamente OpenSSH, además debemos instalar el paquete ThermoogService para poder administrar el servicio de SSH, es decir, ThermoogService nos permite iniciar, detener y obtener información sobre el servicio SSH. Una cosa importante, una vez que instalen ThermoogService, ejecutando el siguiente comando, ThermoogService nos permite iniciar, detener y obtener información sobre el servicio SSH. Deben salir e iniciar nuevamente ThermoogService. Como pueden observar, ya yo lo tengo instalado, por eso voy a omitir este paso. Así que ahora lo que nos queda es iniciar el servidor SSH. Listo. El servidor SSH se está ejecutando exitosamente en el puerto 8022 y no en el puerto 22 estándar porque estamos ejecutando el servicio con un usuario que no es ROOP, es un usuario estándar. Y hay que recordar que los puertos menores al 1024 son puertos con privilegios, es decir, que solo el usuario ROOP puede abrir estos puertos al ejecutar un servicio determinado. Podemos obtener información del servicio con el siguiente comando. Como pueden observar, se está ejecutando exitosamente el servidor SSH. En la descripción del video voy a dejar un enlace a un video anterior que habla sobre ThermoogService y también un enlace a un video anterior que muestra cómo obtener los puertos abiertos de nuestro dispositivo móvil. Y así puede además averiguar el puerto que está usando su servidor SSH. Ahora nos queda comunicarnos o nos queda autenticarnos a nuestro servidor SSH y para ello yo tengo una aplicación cliente aquí que se llama ConnectBox. La tengo aquí. ConnectBox. 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 ConnectBox con T al final es un excelente cliente SSH que permite conectarnos de forma remota a servidores SSH. Claro, aquí yo lo estoy haciendo todo en mi dispositivo móvil, pero igual se puede usar para conectarse a dispositivos remotos. Así que lo primero que voy a hacer es agregar una nueva conexión. Usando el usuario, bueno, aquí nos pide el usuario, así que debemos averiguar nuestro usuario, pero eso es sencillo. Este es nuestro usuario y vamos a cambiar la contraseña para poder conectarnos usando usuario y contraseña. Usted use una contraseña más fuerte cuando esté instalando su servidor SSH, es decir, cuando vaya a conectarse a su servidor SSH vía usuario y contraseña, use una contraseña más fuerte. Ahora vamos a poner eso a sí mismo, sería el usuario, lo pegamos. No, hemos pegado algo aquí. Esa es una URL de Detuf. Más adelante les comento. Parece que no lo copiamos. Vamos, vamos a copiarlo, el usuario. Lo pegamos, ahora sí, arroba localhost. Puerto 8022. Podemos ponerle el nombre. Talhost. Aquí vamos a subir el tamaño de la letra o de la fuente. Y ahora salvamos. Ahora nos vamos a conectar. Le decimos que sí. Y ponemos nuestra contraseña. Como pueden ver, ya nos hemos conectado exitosamente a nuestro servidor SSH usando usuario y contraseña. Pero también existe otra manera de conectarse o de establecer esta comunicación. Y es usando llaves públicas y privadas. Bien, para ello voy a generar desde Termux. Voy a salir. Le digo que sí. Voy a generar desde ConnectBox las llaves públicas y privadas. Agrego una nueva. Este nombre es el nombre que usted desee. Aquí tiene para seleccionar el algoritmo de encriptación que se va a usar a la hora de generar las llaves públicas y privadas. Digamos, la cantidad de VIX, esto también contribuye, digamos, a la fortaleza del algoritmo de encriptación. Y ahora también le puede agregar un usuario y una contraseña para incrementar la seguridad. Si agrega un usuario y una contraseña cada vez que vaya a conectarse usando claves públicas y privadas, debe teclear esta contraseña, mejor dicho. Debe teclear esta contraseña cada vez que vaya a conectarse usando las llaves públicas y privadas. O también puede usar lo que se llama un SSH Agent. Una vez que usted tipea esta contraseña la primera vez, la carga en memoria y las próximas conexiones se realizan ya de forma automática. También agregar que usar llaves públicas y privadas nos permite conectarnos al servidor de forma remota y realizar tareas de forma no interactiva. Es decir, que este método es muy usado para poder ejecutar scripts que se conectan a un servidor remoto a ejecutar determinadas operaciones. Ahora le decimos generar y aquí con el ToastPub va moviendo hasta obtener la clave pública y privada. Ahora le damos aquí, copiar clave pública y aquí vamos a copiar esta o agregar esta clave pública. Esta es nuestra clave pública. Si este fichero no existe puede agregarlo, pero debe tener los permisos 600, es decir, permisos de lectura y escritura para el propietario y el directorio SSH debe tener permisos 700, permisos de lectura, ejecución y escritura para el propietario y ceros permisos para el resto. Ya hemos agregado nuestra clave pública a nuestros servidores SSH y ahora nos podemos conectar de manera segura sin usar un usuario y una contraseña. Un tip de seguridad es que nunca provea su clave pública, nunca provea su clave privada, no su clave pública, perdón, me equivoqué, es nunca provea su clave privada porque su clave privada es como la llave de su candado. Bien, la clave pública usted se la puede dar a quien usted quiera, pero nunca de su clave privada. Ahora vamos a conectarnos usando claves públicas y privadas. Ahora vamos allá, vamos hacia atrás, aquí le decimos editar equipo y aquí vamos a seleccionar nuestra clave pública y privada. Le damos salvar y ahora nos conectamos. Como pueden observar, nos conectamos también a nuestro servidor SSH, pero ahora sin la necesidad de teclear un usuario o una contraseña. Como les comentaba hace un ratito, les voy a hablar también un poquito de Detuf. Ahora, a partir del video pasado, estoy subiendo mis videos a Detuf. Detuf es una plataforma de video que es muy similar a YouTube en cuanto a características y funcionalidades, pero tiene la característica específica de que es resistente a la censura, vigilancia y seguimiento. Por lo tanto, digamos que si usted quiere también tener una alternativa a YouTube, entonces en la descripción de este video le dejo el enlace a donde va a estar este mismo video en Detuf.